2023 fue un año absolutamente brutal en cuanto a lanzamientos para Evercade. La recta final del año fue una vorágine de lanzamientos de calidad, alternando retro del bueno con indies de calidad indiscutible. ¿Qué nos deparará el año 2024 en cuanto a lanzamientos? ¿Mejorará el presente año lo que Blaze nos ofreció en 2023? Lo cierto es que a día de hoy tenemos muy pocas certezas al respecto, pues los meses de enero y febrero podrían considerarse como de temporada baja en cuanto a anuncios y lanzamientos. Por ahora los únicos lanzamientos previstos y anunciados son los ya conocidos a finales de febrero, con el Indy Heroes 3 y ese maravilloso Donut Dodo como punta de lanza, así como el tercer volumen de la colección de juegos de Commodore 64. Sin duda la cosa empezará a animarse a partir de marzo, así que creo que es un buen momento para hacer un vídeo en el que podamos resumir las mejores opciones que existen para acercarse al mundo de Evercade. Algunos consejillos para empezar en el sistema y cuáles son los cartuchos que vale la pena conseguir, ya sea por su calidad, su precio o por su posible dificultad futura para encontrarlos a precios decentes. Este es pues un vídeo dedicado a todos aquellos a los que les ha picado el gusanillo de Evercade pero que aún no se han decidido a dar el paso y hacerse con una de sus consolas. Espero que este vídeo os resuelva algunas dudas. Si os parece empezamos por las consolas. Para disfrutar de los más de 400 juegos disponibles en la plataforma, Blaze, la compañía detrás de la marca Evercade, ha ido sacando diversas consolas entre portátiles y sobremesas compatibles con los cartuchos. Vamos a hacer un rápido repaso a todas las máquinas disponibles indicando sus pros y sus contras para ayudaros a tomar la mejor decisión en caso de querer haceros con ellas. Lo haremos partiendo desde la que en mi opinión es la opción menos recomendable hasta llegar a la mejor opción disponible actualmente. Partimos pues por la Evercade EXP. Esta consola portátil llegó con la premisa de ser una versión mejorada de la OG, la primera consola de Blaze. Aparecida a finales de 2022, la portátil incorpora 18 juegos de Capcom en memoria, posibilidad de ser usada en modo date, es decir, en vertical, sobre todo para juegos de naves, un nuevo diseño más sobrio y una pantalla de mayor resolución y calidad que la portátil original. Por desgracia, el recorrido de la EXP se ha visto lastrado por los numerosos problemas con la batería y otros elementos electrónicos reportados por los usuarios. Inconvenientes que, si bien Blaze ha ido resolviendo a través de su excelente servicio postventa, no ha acabado de solventarse de manera definitiva en todo este tiempo. Una portátil prometedora pero lastrada. Por unos 120€ tan solo recomendaría su compra si estás dispuesto a asumir el riesgo de posibles problemas o si eres humanitas con ganas de buscar posibles recambios de baterías en Aliexpress. Esperemos que Blaze pueda sacar alguna revisión de esta consola con todos estos problemas solventados de manera definitiva. Seguimos con la Super Pocket en sus dos sabores disponibles, Super Pocket Taito y Super Pocket Capcom, ambas con una buena colección de juegos en memoria de sus respectivas compañías. Se trata de consolas portátiles compatibles con los cartuchos de Evergate. Si bien la compatibilidad actual no es del 100%, es posible jugar a la gran mayoría de cartuchos de Evergate en ellas en la actualidad. Son consolas de pequeño tamaño, de buena calidad general en sus componentes y que nos devuelven esa sensación que teníamos en los años 90 al jugar a nuestras portátiles con cartuchos. Sus puntos negativos son su pequeña pantalla, una menor resolución y unos botones traseros prácticamente inaccesibles. Tampoco tienen salida de televisión ni posibilidad de actualizarse vía wifi, si bien es probable que se libere algún update vía USB en algún momento, pero será algo muy puntual. Sin duda son una buena opción para partidas esporádicas, llevarlas de excursión o en el transporte público y sobre todo por su competitivo precio, alrededor de 60€, incluso algo más bajo en algunas ofertas actuales. La segunda mejor opción para jugar a juegos de Evergate es, por extraño que parezca, la Evergate OG. La primera consola de Blaze, lanzada en mayo de 2020, si bien no dispone de una pantalla de gran calidad y no dispone de las funciones incluidas en la más reciente EXP, se ha demostrado mucho más confiable y robusta que su sucesora. Además, su diseño es mucho más definido y característico y a día de hoy sigue siendo una excelente forma de disfrutar de los juegos de Evergate tanto en modo portátil como conectada a un monitor o televisión a través de HDMI. Sus problemas, lo dicho, la resolución de su pantalla y los ángulos de visión, que a día de hoy se encuentra descatalogada y cada vez es más difícil de encontrar en tiendas online. Si os encontráis con alguna por debajo de 80€, puede ser una opción muy recomendable, además de venir en packs con cartuchos de calidad. Y llegamos a la que considero como la mejor opción que existe para jugar a los juegos de Evergate, la fantástica Evergate VS, una consola de sobremesa con 4 puertos USB para jugar con 3 amigos, salida HDMI a 1080p, capacidad para 2 cartuchos en su interior y un diseño que a algunos les recuerda a la mítica Nintendo NES. A otros, en cambio, se les asemeja a un router de Vodafone, pero cada cual tiene sus gustos. Una máquina de gran calidad, actualizable vía Wi-Fi y cuyo gran punto negro es la no compatibilidad con los dos cartuchos de Namco, Namco Collection 1 y 2, los cuales únicamente son jugables por temas de licencia en consolas portátiles. Un hándicap que no consigue lastrar un sistema de calidad, robusto y fiable, que sin duda en mi opinión por menos de 100€ constituye la mejor manera de disfrutar a día de hoy del catálogo de Evergate. Y ahora que ya tenéis un poco más claro el panorama de las consolas de Blaze, pasamos a dar algunos consejos dedicados a los que estáis a punto de emprender este viaje a través del retro gaming con Evergate. Sin duda el más importante es, en caso de querer coleccionar todo el sistema, ir de cabeza por los juegos Legacy. Estos juegos son aquellos que por diversos motivos han dejado de producirse y van a ir desapareciendo paulatinamente de las tiendas. Si como Ash Ketchum queréis haceros con todos, debéis empezar sin duda por los cartuchos Legacy, pues luego será muy complicado encontrarlos a precios razonables. En la web de Evergate tenéis la lista con todos los juegos actualmente descatalogados. Otro buen consejo, no desesperéis con el precio de los juegos. Salvo en el caso de los Legacy, los juegos que están actualmente en catálogo tienen un precio normal cercano a los 20€, pero es habitual que sus precios fluctúen y se vayan por encima de los 30€. No desesperéis, con paciencia estos juegos suelen volver a sus precios habituales cercanos a los 20€. Recordad que mientras no sean Legacy, estos juegos seguirán produciéndose y editándose, por lo que no debería haber problema para poder comprarlos a su precio de venta recomendado, o incluso por debajo del mismo en potenciales ofertas de Amazon, Game u otras tiendas. Ponedlos en la lista de deseados y estad alerta de posibles bajadas de precio. Y ya por último algunas recomendaciones de cartuchos interesantes, que al final aquí hemos venido a jugar. Al final cada uno tiene sus gustos, por lo que mis recomendaciones son personales e intransferibles. En la línea de arcades recomendaría el IREM Collection 1, el Atari Arcade 1, el Data East Arcade 1 y los cartuchos de la española Gaelco, ambos muy recomendables. En la línea roja, en cuanto a recopilatorios de consolas, muy interesantes son el cartucho de Codemasters, el Renovation, el Pico Collection 1 repleto de joyas de 16 bits, el Sunsoft Collection 1 y el Namco Collection 2. También incluyo el Tecnos Collection 1, pese a que a día de hoy está imposible de encontrar a un precio que no bordee la locura. En cuanto a juegos para ordenadores, son muy recomendables los cartuchos de Team17 y el Delphin Collection, aunque hay que decir que algunos de sus juegos vienen en versión Mega Drive, así como el reciente Indie Computer Heroes, con juegos homebrew para diversos sistemas de microordenadores. Y ya terminando, vamos con los indies, porque hay un montón, no dejéis escapar, Full Void, Good Void Galaxy, el cartucho dual de Demons of Asteborg más Astebros, el Xeno Crisis, el excelente dual de Cathedral más Alwas Awakening o el Morph Cat Games Collection, todos ellos juegos de altísima calidad y que os van a dar horas de muchísima diversión. Y ya está bien de chapa evercadiana por hoy, no quiero despedirme sin recordaros que existe un grupo de Telegram en el que los Eversectors de Pro matamos las horas conversando sobre este magnífico sistema. El buen rollo es la tónica habitual de este grupo, así que no os arrepentiréis de entrar en él, salvo que seáis de los que devuelven el cartucho de Worms una vez comprado. En fin, ya descubriréis el motivo vosotros mismos. Así que nada más amigos, a seguir disfrutando del retro y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!